¿Sabía usted que Italia la cerraron? ¿Sabía que también en España? ¿Sabía que en Estados Unidos también han cerrado muchas ciudades? ¿Que hay muchos pueblos, muchos países que han cerrado por este coronavirus? ¿Pero el cielo no está cerrado? Póngase en oración que las puertas del cielo siempre están disponibles Para que usted ponga en las manos de Dios todas las dificultades Para que Él con la ayuda de Él y la ayuda suya Usted pueda convertir en oportunidad todas estas adversidades Este es el momento Aproveche que Dios está disponible y no se cansa Que Dios te bendiga